Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? En el día de hoy estamos muy contentos, me siento feliz. ¿Por qué? Porque hoy es un día que yo saqué para hablar con ustedes. Este fue un día que específicamente yo seleccioné para hablar con ustedes de algunos temas, de algunas cuantas cosas y tratar de responder algunas preguntas que me han hecho vía Instagram, vía el mismo YouTube, algunas de mis redes sociales que algunos por ahí me escriben en privado y me preguntan algunas cosas. Lo otro es que quiero compartir con ustedes una gran felicidad porque un héroe anónimo me hizo un aporte, un aporte significativo al canal. Me aportaron una cámara, ahora tenemos una cámara Nikon D3100 así que ya estaremos brindándoles videos con un poquito de más calidad. Bueno, precisamente en este video lo estoy grabando con esa cámara. Si por si acaso sale algo desenfocado, algo quizá que no se ve muy bien es porque todavía no entiendo bien los parámetros. Así que yo espero que me tengan paciencia para ver si puedo entender un poquito los parámetros de la cámara para brindarle más calidad. Agradecer a ese héroe anónimo que en ningún momento quiso que yo lo mencionara ni que le diera promoción, él simplemente sintió aportar eso y lo hizo. De manera que se lo agradezco mucho. Al igual que a cada uno de ustedes, si ustedes lo que ven mis videos porque he recibido mucha interacción, ustedes he recibido mucha captura sobre todo el último video que hice de la canción. Yo me siento bien, me siento muy agradecido con cada uno de ustedes. Por eso decidí hacer este video porque me siento ya como que estamos hablando de tú a tú y es una forma de yo hablar contigo. Agradecerte lo mucho que me has ayudado y el apoyo que me están dando. De manera que no tengo con qué pagarles. Pero no vamos a parar ahí. Yo espero que ustedes sigan apoyando el canal. Ok, vamos a lo que vinimos. ¿Por qué no soy muy constante con los videos? Esa es una de las preguntas que más me hace. Bueno, pues le voy a hacer fácil. Hace unos cuantos días he estado con un amigo, otro colaborador de YouTube y hemos estado investigando unas cuantas cosas que están sucediendo en YouTube que hasta ahora no habíamos entendido. Que ahora ya las entendemos. La razón es que cada vez que un YouTuber sube un video, el video no recibe la interacción que uno espera. Entonces ese amigo y yo tratamos de averiguar un poquito de por qué suceden estas cosas. Bueno, pues ahí va parte de lo que nosotros averiguamos. Lo que sucede es que YouTube, no solamente YouTube, las redes sociales están enfocadas en la publicidad. Ellos ahora están forzando o no están forzando a los creadores a tener que pagar publicidad para que nuestros videos reciban la interacción que nosotros queremos. ¿Qué pasa con esto? Si una persona tiene alrededor de, qué sé yo, mil suscriptores, por decir un número, el video quizás lo ve 100 o 200 personas de las que están suscritas a ese canal. Lo que pasa es que YouTube ahora mismo está, solamente está notificando el 5% de tus suscriptores. Por ejemplo, si yo tengo mil suscriptores, alrededor de 50 suscriptores están siendo notificados y ya el 95% se queda afuera. Alguna gente no ve los videos. Por eso es que hay personas que me escriben y dicen pero tú no estás subiendo videos, ¿qué es lo que pasa? Digo, yo subo videos, yo estoy subiendo alrededor de un video semanal. Lo que pasa es que YouTube ya no está notificando. Por eso hay una herramienta que es la campanita que está ahí de abajo, al lado del botón de suscribirse. Por cierto, que si tú no estás suscrito, te invito a que te suscribas y de paso le hagas clic a la campanita, que eso es lo que te va a avisar cada vez que yo suba un video. De lo contrario, no va a haber un video ni mío ni de ningún otro creador, porque ya YouTube se ha estado complicando demasiado. Entonces, como dije anteriormente, ellos están forzando a los creadores a pagar publicidad para que los videos reciban la interacción que cada YouTuber quiere. Entonces, ahí es donde ustedes entran, ustedes los suscriptores, los usuarios, los que consumen nuestro contenido, porque esto es dividido entre dos, ustedes y nosotros. Nosotros creamos el contenido, pero ustedes lo ven, lo disfrutan y lo comparten. Esto ya no pertenece solamente al canal, a un creador, no pertenece a ambos, a ti y a mí. Siguiendo con el tema, nosotros los creadores necesitamos de tu apoyo. Por ejemplo, me explico, tú entras a mi canal, ¿verdad? Si tú estás suscrito a mi canal es porque te gusta mi contenido. ¿Dónde tú me puedes apoyar? Tú eliges un video, quizá el que más te guste o el que tú entiendas que le puede gustar a tus amigos. Tú eliges el link y lo copias en tu Facebook o se lo envías por WhatsApp a un grupo, lo compartes por todas las redes sociales que tú puedas. Así, los videos son difundidos. Cada vez que tú compartes un video, entonces ya tú estás apoyando al canal porque ya más gente lo está viendo y el canal está recibiendo interacción. Porque YouTube, si un canal no recibe interacción, YouTube no le da importancia, para decirlo así. No te posicionas. Entonces, lo que posiciona es la visualización, los likes, los comentarios. Por eso es que los YouTubers siempre enfatizan mucho en pidiéndote que te suscribas, que le de un comentario, que le de un like y que lo compartas, porque es la única forma que YouTube puede posicionar y tomar en cuenta el video. De lo contrario, los creadores pequeños no sabemos, entonces, qué otra manera acudir para poder expandir nuestro contenido, ya que nosotros no podemos pagar una publicidad ni ser constantes pagando una publicidad para que el contenido del canal sea difundido. Así que, vuelvo y te repito, los YouTubers necesitamos de tu apoyo, porque si no es así como lo dije anteriormente, que ustedes nos apoyen compartiendo los videos en WhatsApp, Facebook, en todas sus redes sociales. Así que, comparte este video por donde quiera, por WhatsApp, por donde quiera, escríbelo en carta, lléveselo a tus amigos, háblale de mía. Cada persona que te pase por el lado, recomiéndale un video mío, dile, mira, mire este video, mira este canal, visite este canal. Si te gustan los videos, por favor, suscríbete y comparte el contenido. Vamos a apoyar, ya que ya con eso, ustedes no están ayudando demasiado, diría yo. Bueno, mi gente, hasta aquí, hasta ha sido este el video. Yo espero que, ser un poco fluido, ya que no, ya que este video fue hecho así, sin guión, este video no tiene ninguna estructura, simplemente sentir, probar la cámara y aprovechar para hablar con ustedes. Volvete, repito, suscríbete al canal, comparte el contenido, déjame un like, y ya tú sabes, apoya a tu YouTuber favorito. No solamente te lo estoy pidiendo por mí, sino a tu YouTuber favorito. Apóyalo. Comparte sus videos, suscríbete a su canal, siempre déjale un like, que eso es importante para YouTube, déjale un comentario. No importa, no tiene que ser específicamente, del video, puede ser dándole una sugerencia, cómo te gustaría que fueran los videos, y dándole tu punto de vista, de cómo ayudarlo a mejorar, porque nosotros estamos de este lado, pero ustedes son los que reciben el contenido, y lo disfrutan. Los que quieren que cambiemos, los que no, si les gusta, como le estamos haciendo. De manera que, gracias por ver el video, espero verlo pronto, así que ya para esta semana, Dios mediante, o la próxima semana, le traigo, no uno, no, le traigo dos videos nuevos, voy a tratar de traerles dos videos por semana. Vamos a meterle carácter a Héctor, nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.